Qué này! ¿Qué tío? Pero... Detay con, por favor tome a subir la puerta atrás para caer a peso Necesitamos peso ¡Feliz conmigo! ¡Vamos nosotros, si, si, ya está! Ya estamos con nosotros ¡Pues cadáveras! ¡Puérate, espérate! ¡Majilito, espérate! ¡Escreva, papi! ¡Ahh! ¡Majilito, espérate! ¡Escreva, espérate! ¡Majilito! ¡Escreva, guillo! Dale, quédate por allá. Espérate igual. Espérate. Oh, Jesus Christ. ¡A vueltas en la pibón! ¡Ahhh! 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 ¡No lo falles! ¡Ahhh! 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 ¡No lo falles! Ahí se soltó. No es pendejo. Cabrón, mirá el nudo acá arriba. Mirá el nudo acá arriba, Eduardo, me levanté. Mirá el nudo acá arriba. Con un handel. Con un handel para que no se jodan las manos. ¡Ahhh! Vamos, te voy a pedir un favor. Vamos. Y me buscas un pantalón escondida de abuela. ¿Para que no veas esto? Ahí tienes, Eli. ¿La vas a aguantar? Claro que no vas a aguantar. Eli, Eli, Eli. Eli, Eli. ¡Vamos! ¡Qué madre de bicicleta! ¡Vamos! 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 ¡Voy a ti! ¡No me falles! ¡Yo gané ahorita! ¡Vale! 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 ¡Nos pate cabrales! ¡Vale! ¡Nos pate cabrales! ¡Nos pate cabrales! ¡Nos pate cabrales! ¡Canders Radio 2! ¡Tiene el menil! Hayacks, maen! Dale. Ven acá, acá no se va a dar el... Cabrón, a mí me dio la piedra. Ay, hostia. Venla, venla. Papá, yo estoy jodido con cojones. Soy robo. Mira, mira, yo estoy en mi cara. Se fuiste all injured. Y digan... No, alguien se va a ir a la vez bien. Injured. Que estoy bien, se canta. Pero mira aquí. Injured, injured. Ay, diablo. Ya, diablo, Injured, what the fuck happened? Yo cogí piedras con cojones. Ya, diablo, mira, esto está tan grande y todo. Yo cogí. Ese ya me sobró su traga. Uhhh, ni chacas hacé eso. No, ni chacas hacé eso. Y esta, cojones. Y pa la caca. Ni mordas de caja han hecho eso. Que vayan que cojir jodas. Mira, para que vayan que cojir piedras. Siren, ahora esta es la parte. Para ustedes babóns, que se creen en la gran hostia. Todos son unos maricones. Son todos unos maricones. Iván, vétalo. vayan otra vez y vamos a ver quiénes son mejores 1, 2, 3 ¡Toma!